El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, confirmó la unión programática del Centro Democrático a la candidatura de Ariel Rojas en San Gil. Armando Villar dio sus argumentos frente a esta alianza. Algunos dirigentes del uribismo en San Gil y Santander señalaron su apoyo al candidato Hermes Ortiz. También opinan de la alianza realizada en San Gil. La UIS y la Secretaría de Salud de Santander dictaron taller teórico práctico para la atención del dengue y el chikungunya. Preocupa el aumento de casos en San Gil. Sin presupuesto no se puede contratar una persona para que haga el mantenimiento al Parque La Libertad, dice el alcalde encargado. Por ahora avanza el proceso de contratación. Luis Alfredo Salas, candidato al Consejo por el Centro Democrático, invita a la jornada de salud este domingo en Pablo VI. Contará con odontología, medicina general y nutrición, entre otros servicios. 25 nuevos profesionales de diferentes poblaciones de la provincia de Guanentá se graduaron en la Universitaria de Investigaciones UDI. Hablan directivos y egresados. Carlos Humberto Silva Becerra consolida su proceso como candidato a la Alcaldía del Valle de San José. Este domingo será el cierre de su campaña. Habitantes del sector residencial del Caracol de la 12 piden mantenimiento por la maleza que hay en el sector. Ese es el tema del aguijón de hoy. Hoy, en el recorrido provincial, Pánico generó una explosión en una casa de Villanueva por presunta manipulación de pólvora. El cuerpo de bomberos del municipio de Pinchote realizó la rifa de un bono solidario y se hizo entrega oficial de la unidad médica móvil para el Hospital San Rafael de Oído. Y en la información deportiva, a programarse porque tenemos la agenda del deporte local y el fútbol profesional colombiano. Y en cultura y entretenimiento, información sobre la conferencia realizada el pasado miércoles en Unisangil con Yoko Ikech. Informativo Hotel San Gil con Javier Sanabria Vázquez y Caterine Zafra. Dirige Freddy Ortiz Gómez.